Si perdiste o te robaron tu visa durante tu viaje a Estados Unidos, no entres en pánico. Existe una solución a tu problema. En cuanto te percates de que no tienes tu visa, repórtalo a la policía local. Solicita un informe por escrito donde indiques que perdiste este documento. Una vez que tengas tu denuncia, envíala al sitio oficial de la Embajada de Estados Unidos en México, junto con una carta donde expliques todos los detalles del extravío. En este escrito, debes incluir el lugar, fecha y cada detalle de la pérdida o robo. Además, debes anexar tu nombre completo, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento. Después, debes llamar o acudir al consulado para que te proporcionen documentos que corroboren tu estatus en el país y al regresar a México, deberás programar una cita de primera vez para reponerla, aunque no es seguro que te la autorice nuevamente. Si pierdes tu visa, podrás quedarte en la Unión Americana hasta el día que está registrada tu permanencia en la base de datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza o en el formulario I-94. Recuerda que la visa es un documento indispensable si eres extranjero en Estados Unidos, ya que avala tu estancia legal en el país, así que no salgas de casa sin tomarle una copia o una fotografía a tu visa. Si quieres conocer más información de este y otros temas de visas, visita nuestro sitio viveusa.mx y nuestras redes sociales.